Los vecinos de Guadalmar temen la llegada del otoño. Los temporales dejan secuelas visibles en el paseo marítimo más próximo a sus viviendas y desde hace años reclaman una obra definitiva que impida que se produzcan similares desperfectos con el respectivo coste de su reparación. Nosotros cada vez que llega el invierno vivimos una zona semi-catastrófica porque el temporal se lleva toda la playa, deja las playas en nudes y una zona como esta que tiene una evidente tradición de lo que es turística y además, aparte de eso, aquí hay una población bastante importante que vamos a ir a la playa a bañarnos. Nos encontramos todos los años con que el temporal se ha llevado la arena y la arena no se regenera y se están incumpliendo las promesas que se dijo en su momento de poner los espigones correspondientes para, de alguna manera, conservar las playas y la arena que tenemos aquí. Los socialistas han recordado este miércoles que existe un proyecto redactado por el Ministerio de Medio Ambiente para retranquear el paseo marítimo de Guadalmar y mover la zona peatonal hacia el interior, de forma que quede protegida por los temporales. Es un proyecto olvidado por el Gobierno del Partido Popular, según ha criticado el secretario general del Partido Socialista en Málaga. Miguel Ángel Heredia se ha comprometido a ser él y su equipo quien retome y ejecute el proyecto en el caso de ganar el Gobierno del Estado en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Rajoy y el Gobierno de Rajoy no han movido un solo papel para que la solución de este problema sea una realidad cuanto antes. Los socialistas nos comprometemos a ejecutar este proyecto, a ejecutar esta actuación como prioridad de nuestra política de playas. Guadalmar no puede esperar más, no puede esperar más a que se lleve a cabo el retranqueo de este paseo marítimo. El líder socialista ha acusado de desidia al Gobierno Popular de la Nación y a su presidente, Mariano Rajoy. Dice que Rajoy ha situado a Málaga en el vagón de cola de las inversiones provinciales. Dice que Málaga y sus playas no solo no han sido su prioridad, sino que por encima de ella ha situado, por ejemplo, a Guipúzcoa. Recibimos, por ejemplo, 14 veces menos que Guipúzcoa. Todos sabemos la importancia que tienen las playas de Guipúzcoa. Seis veces menos que Tenerife. Cuatro veces menos que Vizcaya, Cantabria o Coruña. Tres veces menos que Asturia. Y dos veces menos que Pontevedra, que Alicante, que Valencia, que Baleares y hasta que Almería. Estos son datos irrefutables porque corresponden a una pregunta del propio Gobierno del Partido Popular. Es una actuación y es una denuncia que repetimos presupuesto tras presupuesto. La provincia de Málaga no es una prioridad. No ha sido una prioridad durante cuatro años para el Gobierno de la Nación, para el Gobierno de Rajoy. Heredia ha prometido que los socialistas desbloquearán la rehabilitación de los baños del Carmen, finalizarán el paseo marítimo de Poniente y estudiarán enlazar la costa malagueña con la de Torremolinos.